¿Qué es la sostenibilidad de las empresas que componen el grupo Mondragón? La distribución, la alimentación y, como no, también el ámbito industrial. Ahí estamos trabajando desde hace unos cuantos años y, en este sentido, más del 50% de las ventas en el ámbito industrial, por ejemplo, ya tienen una política de sostenibilidad y una estrategia de sostenibilidad definida y más del 60% de nuestras cooperativas en el ámbito industrial tienen definida ya cuáles son las medidas que tienen que abordar en los próximos años. Ahí hemos ido desarrollando en los últimos años una serie de proyectos en movilidad sostenible, en economía circular, en descarbonización, en definitiva, de nuestras plantas, que va a hacer que en los próximos años sea uno de los grandes retos que vamos a abordar. Después de la digitalización de los productos hemos tendido hacia la digitalización de los procesos, pues digitalizando procesos que son repetitivos, con fabricación avanzada, con fabricación aditiva, con mejoras en los procesos en la digitalización, mayor aportación de datos, robótica también colaborativa, en fin. Hemos ido digitalizando de alguna manera los procesos y los últimos años también hemos ido digitalizando esa digitalización más extensiva a las organizaciones, todo lo que ha sido ciberseguridad, computación cuántica, bueno, otra serie de digitalizaciones, la digitalización también frente al cliente, que además nos ha aportado en algunos casos nuevos modelos de negocio basados en esa digitalización. El eje de la digitalización para nosotros es importante porque nos hace avanzar y ser más competitivos y aportar de alguna manera más valor, incrementar el valor que aportamos a nuestros clientes. Ahí tenemos lo que nosotros llamamos la triple vértice, donde por un lado tenemos a los centros tecnológicos y a los centros de IMASD de las cooperativas, por otro lado tenemos a la universidad que nos apoya en el crecimiento en innovación en las cooperativas y en tercer lugar tenemos las empresas donde se implementa hacia el cliente la innovación. Es una innovación en la que nosotros invertimos más de 180 millones de euros anuales de nuestras ventas, que supone como el 3,4% aproximadamente y en el ámbito industrial supone el 9%. Contamos con más de 2.300 personas que se dedican a la innovación en nuestra organización para que veamos un poco la envergadura de la importancia que tiene la innovación. Ha sido una innovación los últimos años no solamente de manera interna, sino también una innovación externa. En este caso hemos contado con otras organizaciones que nos han apoyado en la innovación y los últimos 4 o 5 años también hemos contado con el apoyo del Centro de Promoción de la Corporación que nos ha ayudado a invertir en empresas nuevas de base tecnológica, startups en este caso. Hemos invertido en más de 16 proyectos, más de 16 empresas en los últimos años que nos han ayudado en esa innovación abierta hacia el exterior, donde efectivamente esto nos está ayudando a generar incluso nuevos negocios y poder aportar más valor a nuestros clientes.